Los materiales que necesitamos son los siguientes, lana en este caso recomendada para un grosor de agujas de 4 milímetros, dos agujas de 3.5 milímetros y aguja lanera. Vamos a empezar a tejer el mantel por esta zona de aquí y seguiremos hacia arriba. Vamos a dejar un trozo largo de lana al inicio para montar los puntos y hacemos un nudo corredizo. Pasamos la aguja por dentro del aro del nudo corredizo y tiramos. Vamos a montar en este caso 80 puntos. Dejamos la parte que no está unida al ovillo en la izquierda y la parte que está unida al ovillo a la derecha. Recordemos cómo se montan los puntos. Separamos con los dedos las dos hebras y con los dedos de abajo las volvemos a juntar. Y montamos los puntos de esta forma. Ya tenemos dos puntos. Dos puntos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y así vamos a montar hasta tener 80 puntos. Una vez tenemos todos los puntos montados, en este caso hemos montado menos para enseñaros cómo se hace el tejido, vamos a tejer 10 hileras de punto derecho. En el caso de la primera hilera, recordemos siempre tejemos el primer punto y vamos a tejer todos los puntos al derecho hasta terminar la hilera. Una vez hemos tejido la primera hilera, vamos a tejer la segunda hilera. El primer punto lo deslizamos directamente a la otra aguja sin tejerlo ya que es el punto de borde. Y vamos a tejer en esta segunda hilera también todos los puntos al derecho. Vamos a tejer hasta la hilera número 10 todos los puntos al derecho. Una vez hemos tejido las 10 hileras, aquí hemos hecho menos. Para que veáis cómo se hace el tejido, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un borde de 5 puntos. En este caso sacamos el primer punto, que será el punto de borde y vamos a tejer 4 puntos más al derecho. 1, 2, 3 y 4. Estos 5 puntos serán el borde y seguiremos tejiendo hasta el final y en el otro lado vamos a hacer también 5 puntos de borde. Si queréis, para que os resulte más fácil, podéis introducir una anilla después del quinto punto para no tener que estar contando cada vez. Ahora, para tejer la parte central, vamos a tejer el punto jersey. En este caso empezamos ya con las vueltas con el punto revés y hacemos punto revés hasta llegar a 5 puntos antes de terminar la hilera. Una vez tenemos en la aguja izquierda 5 puntos, volvemos a introducir un marcador en la aguja derecha y vamos a tejer estos últimos 5 puntos con punto derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Empezamos en la siguiente hilera. Vamos a hacer siempre estos puntos, los 5 primeros y los 5 últimos en punto derecho. Y en la parte central vamos a tejer el punto jersey. Sacamos el punto de borde. Tejemos los 4 siguientes puntos en punto derecho. Pasamos el marcador a la otra aguja y ahora para tejer el punto jersey. Aquí veis que en la vuelta anterior hemos hecho punto revés y en esta vuelta tenemos que hacer punto derecho. Así que tejemos punto derecho hasta llegar al siguiente marcador. Una vez hemos llegado a los 5 puntos de borde, pasamos el marcador hacia la otra aguja y los tejemos también los 5 al derecho. En la siguiente hilera volvemos a hacer lo mismo, sacamos punto de borde, tejemos los 4 siguientes puntos al derecho. Pasamos el marcador a la otra aguja y ahora nos toca punto revés. ¿Cómo podemos saber cuando nos toca en el punto jersey derecho o cuando nos toca revés? Cuando vemos que cerca de la aguja tenemos como un nudito nos toca punto revés. Por al contrario, si vemos esta parte del tejido que es la parte más plana es que nos toca punto derecho. Así que tejemos punto revés hasta llegar al otro marcador y haremos los 5 puntos al derecho del borde. Vamos a seguir tejiendo de la misma forma con el borde de 5 puntos y el punto jersey en la parte central durante 60 hileras. En total tendremos las 10 hileras del borde, 60 hileras en la parte central y ahora vamos a repetir de nuevo este borde haciendo 10 hileras de punto derecho. Sacamos el punto de borde y vamos a tejer 10 hileras de punto derecho. Una vez hemos hecho las 10 hileras de punto derecho ya vamos a cerrar el tejido. Sacamos el punto de borde, tejemos el siguiente punto al derecho y pasamos el anterior por encima del nuevo. Y repetimos lo mismo. Tejemos el punto al derecho, pasamos el anterior por encima del nuevo y hemos cerrado el punto. Punto derecho, pasamos el anterior por encima del nuevo y así vamos a ir repitiendo para cerrar el tejido hasta el final de la hilera. Recordad de no cerrar los puntos con mucha presión para que no quede el tejido muy apretado y se vea más pequeño por la parte donde hemos cerrado. Pasamos el anterior por encima del nuevo y así vamos cerrando el tejido. Y así es como queda terminado el mantel individual. El borde, las 10 hileras del borde de abajo, las 60 hileras del punto jersey con los 5 puntos al derecho en los laterales y 10 hileras más de borde en la parte superior. Ya tenemos el mantel individual terminado. ¡Gracias!